Buen día gente, bienvenidos a un vlog de 24 horas con nosotros Es temprano, mis chicos están ahí Pero ya se tienen que levantar porque tenemos que hacer cosas Bueno, logré escaparme y ellos se van, ellos se fueron a hacer las cosas que tienen que hacer a la mañana Y yo me voy a quedar en casa porque estoy cansada Como les dije después a la tarde, tenemos que hacer cosas Así que, nada, me salió perfecto, me voy a tomar un café, me voy a ver algo en la tele, a relajar un poco Porque vengo muy apurada esta semana, ya trabajé un montón Así que, seguro acá les voy a poner lo que están haciendo de ellos mientras que yo me estoy relajando acá en casa Buen día gente linda, ¿cómo les va? ¿Eh? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí atrás? Pero escuchá a ti, contémosle a la gente Mirá, acá falta alguien Falta mamá Que es muy pero muy ajetreado Vamos a ir a hacer todo lo que no hicimos en la semana Porque no nos quedó tiempo Tenemos que ir a pagar impuestos Tenemos que ir a pagarle el kinder a este Yo tengo que ir al canal a pedir, a pedir mis vacaciones Así que, vamos Tisi, arrancamos el viaje ¿Sí o no? Sí Vamos Bueno gente Ya salimos de acá Ya salimos, mirá Ya salimos del kinder Primera estación ¿Qué vinimos a hacer acá? Vinimos a pagar Para pagar ¿Pero? Y el Tisi estuvo hablando con las mises que lo ama Es una cosa increíble Este es un comprador ¿Vamos al segundo destino? No sé cuál es Bueno Acompáñennos Acompáñennos Bueno papito Acabamos de cumplir otro Otro lugar en el que teníamos que venir Para que vean Miren Teníamos que venir al canal Yo tenía que arreglar unas cositas del tema de las vacaciones Así que bueno Vamos al otro lugar ¿Vamos a vacaciones? Sí, tenemos que ir a otro lugar ahora Que es ir a pagar el mantenimiento de la casa de Santa Ana ¿Vamos? ¿Y los impuestos municipales? Después de los impuestos municipales Y ya después nos vamos para casa A la piscina ¿Eh? A la piscina Vamos a ver si vamos a la piscina Acompáñennos Vamos que nos acompañen Estamos Hemos Desbloqueado O hemos cumplido Con un lugar más Al que teníamos que venir La gente por ahí va a creer que vinimos a la gasolinera a tomar café No Vinimos a la gasolinera Y por eso no grabamos adentro Porque teníamos que venir al banco a hacer un trámite Acá adentro hay un mini banco Y como no viene mucha gente Y no mucha gente sabe que acá hay un banco Lo advenimos y lo hacemos rapidito Así que ¿Cuánto destino nos queda en Tizi? Hoy Nos queda uno En realidad nos quedaban tres Pero vamos a hacerle precio al Tizi Uno Y como está saliendo el sol Nos vamos rápido a la piscina ¿Dale? Vamos, 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 vamos Estamos intentando llegar al lugar Donde tenemos que pagar el mantenimiento de la casa sana Del Tizi ya está medio fastidioso, ¿no? Un poquito ¿Saben qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Contale a la gente qué hora es La 51 de la tarde Todavía no es la una del mediodía, papá Bueno, escucharla Gente ¿Qué? Contale a la gente ¿Sabes? Ya me acabo de despertar de mi siestita en el auto Sí, el Tizi se echó una siestita en el auto mínima Pero creo que para recargar energía Ahora, escuchame Último lugar del día ¡La piscina! ¿Nos vamos a la piscina? De acá Mirá Que vea la gente Vamos a pagar La casa de Santa Ana Claro, acá pagamos el mantenimiento Ah, no, Tizi, ¿qué pagamos acá? La casa de Santa Ana Está bien ¿Y nos costó encontrar este lugar o no? Sí Nos costó encontrar dónde era Porque hay, miren Sí, porque hay un montón de oficinas en esta torre Lo que pasa que Somos tipos inteligentes Y nos dimos cuenta Bueno, Tizi Como somos tipos inteligentes Nos dimos cuenta que siguiendo el caminito Íbamos a llegar a destino Bueno, ahora ¿qué hay que hacer? ¿Ves? Está lleno de estos lugares O sea, de estas oficinas Ahora Tenemos que ir en contra de esta flecha, Tizi Esto es para llegar Ahora nosotros nos vamos Mirá, vamos Voy a ir al gimnasio Pero hoy tengo colita ¿A ustedes les parece? Yo también iré al gimnasio Él también irá al gimnasio Así que bueno Acompáñennos en este día Gimnastero Ya Ya comimos Elote Y futbolístico Futbolístico Vamos a acompañar a papá al trabajo Vamos a ver a un amigo Después vamos a ir al super Algo que quieras agregar Algo que quieras agregar Por ahora no Bueno Matías Agrega algo Agrega algo ¿Qué quiere que agregue? Si no tengo nada para agregar papá Esa y las palabras sobra Más por el medio Con los brazos Bien Bien Dale Bien Volvé ahora Dale A ver Vamos a ir a otro Ahora No me dejo Caer Sino que Lento 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 Eso Eso Arriba No no Abajo y arriba Hacemos 5 nada más Hacemos 1 2 3 4 Y ahora más Despacio No Él entrenó Y ahora está comiendo ¿Qué estás comiendo papi? ¿Qué tiene eso? Broccoli ¿Qué más? Papá Papá Huevo Sí Un poco de Salsa ¿Qué más? Gelote ¿Y eso qué más? Papá Papá No Esto Esto de ahí Es coliflor Ah Coliflor ¿Te gusta papito? ¿Te dijiste gracias al tío? ¿Te dijo gracias tío? Dice que sí el tío Sí, le dijo gracias Yo estaba Come todo papá Dale que ahora tenemos que seguir el viaje Tenemos que seguir entrenando papá ¿O no? No, vos no tenés que entrenar Yo tengo que entrenar a los arqueros ahora Ajá Bueno gente Ya salimos del gimnasio Yo voy a comer en gambeta Vieron que Tici empezó a comer Pero nos teníamos que ir para la gambeta Así que ahora vamos a comer en gambeta Exactamente No saben Me traje todo para bañarme Para estar fresquita Para todo lo que tenemos que hacer ahora Y me olvidé la remera Así que estoy de vuelta con la remera del gimnasio Pero por lo menos me di un bañito Por culpa Por culpa del Waze Fresquito Me están puteando Sí, porque el Waze le marcaba para un lado y no para el otro Pero bueno Acabo de probar la comida de Tiziano Porque vieron que el tío le cumple todos los caprichos al Tizzy Y como el Tizzy siempre tiene hambre El tío le compró comida Porque ahí donde está el Lyft Hay una tienda donde hacen comida Que se llama Dream Meal Y la probé Y estaba buenísimo ¿Vos la probaste? Sí, le probé un poquito de brócoli y de papa La salsa La salsa tiene cilantro Sí Le da el toque justo a la memura Me da el toque para ser fuerte ¿Está rica o no? Sí, él dice que le da el toque para ser fuerte Claro, papá Me tome a comer Claro ¿Tenés hambre todavía? Encima era un platazo eso Sí Ah Que daba un huevo ¿Lo agarraste el huevo? Sí, agarré todo Así que ahora voy a almorzar con Tizzy Nosotros almorzamos elote en casa Elote blanco que trajo Matías Que no sabíamos que era A nosotros nos gusta más el blanco que el amarillo Pero no siempre conseguimos Y cuando estaba pelando vi que era blanco Comimos dos cada uno Y Tizzy se comió uno Pero yo sé que se quedó con hambre Pero ya se quería ir Y nos teníamos que ir y todo Entonces sí que el tío le compró la comida Porque estuvo entrenando el Tizzy, gente ¿Verdad? Sí, ya lo van a ver Porque les voy a contar El otro día fuimos al informe académico de Tizzy Y nos dijo la Miss Que le falta más fuerza en las piernas Y nos estuvo haciendo preguntas Y lo relacionó con que Tiziano nunca gateó Él pasó de estar acostado A romper el huevo A pararse y caminar agarrado de todo lo que podía Entonces nos explicaba eso Que el gateo es muy importante Cuando es bien bebé Para el desarrollo muscular Y para la coordinación En esa etapa de la vida Y bueno, él no lo hizo O sea, no lo hizo porque no... Estábamos justo en pandemia Cuando es la edad Cuando es la edad Que él tenía que hacer eso Estábamos en pandemia Pero en cuarentena O sea, que no tenía mucho espacio Para gatear realmente La habitación donde estábamos Tenía con todos los juguetes Y con todas las cosas que tenía No tenía mucho espacio para andar gateando Y como salíamos ahí En la residencia de Arnaúba Y ahí no podía gatear Porque es la calle Salió del cochecito Y arrancó a caminar Así que bueno Por eso el tío lo está entrenando un poco Para que tome fuerza Para que salte Sí, aparte la técnica Le falta también del salto Pero a medida que iba haciendo los saltos Le iba saliendo mejor Así que bueno Me parece que él es ansioso Y quiere hacer un Y ya da cuenta Ya está, ya está Ya se va Porque quiere ir a jugar Así que si acá no salimos Con una futbolista No, con un atleta de alto rendimiento No sé Porque ya a los cinco años Ya está entrenando con personal trainer El chico Sí Y bueno Lo otro que quisiera contar Que nos dijo la Miss Que está muy bien No sé Su inteligencia sería No sé Está más avanzado Para el Kinder 4 Entonces nos dijo Que varias veces a la semana Lo manda ya Para los del Kinder 5 A que haga actividades ahí Porque medio que se aburre En el Kinder 4 Y nada Nos recomendó Que busquemos colegios ¿Cómo dijo? No los bilingües O sea los bilingües No sé Los colegios que son re caros Así que No, no Porque nos habló Del externado San José Pero nos queda lejos de casa Sí Aparte del externado San José Yo voy a uno de los porteros Que va ahí Y le mandan tarea Todos los tiempos Bueno Pero que lo que dijo La Miss Es eso Que busquemos un colegio Que le ponga retos Porque él Está Como No sé Como que es muy inteligente Entonces que necesita Que sea un reto Lo que le están enseñando Porque si no se aburre Entonces Sí, bueno Pero le van a mandar tarea Todos los días el pibe No se usa mal Si va a salir al mediodía Tiene tiempo de pasar a tarea No se usa mal Dijo que le gustan mucho Las matemáticas a Tisi Entonces bueno Busquemos Busquemos alternativas Si usted Tiene recomendaciones La verdad que lo del externado San José No me gusta Porque está Lejos de casa Contramano Los tenemos que levantar Muy temprano Para llevarlo Con el tema del trabajo de él No sabemos Si vamos a poder Mantenerlo en el tiempo Y tenemos un carro solo Pero éramos dos Ya está No hay problema Si nos quieren regalar un carro Sí Nos quieren regalar un carro Así que bueno Vamos a ver Todavía falta un año ¿Alguno tiene concesionaria? Esos que venden autos usados? Sí Que nos avisen Nos contactan Y vemos el plan de pago A ver cómo podemos hacer Así que Bueno, nada Eso era lo que no les habíamos contado Del informe académico Del Tisi Nos felicitaron De que aparte El comportamiento Súper bueno Que todos quieren ser amigos De Tisi Eso me dijo Les felicito Tienen que estar muy orgullosos De Tisiano Nos dijo Eso sí Muchos estamos Más allá Aparte fue la primera vez Que no nos quedaron Una pared Que nos pintó una pared Que no rompió algo No, sí Dijo que con la pelota rompió Ah, verdad Pero bueno Eso no es culpa de Tisi Porque no Yo rompí una vez El Sirio Pascual En el colegio Casi me echaron a mí Dijo como un telescopio Que tenían en el patio Tisi No sé Que era bien Exactamente Yo una vez Yo llevo al colegio católico Rompí el Sirio Pascual Que es una vela grande Así, no sé Sí, a los que no son católicos Les contamos Es una vela gigante Sí, un poco más Me mandan hasta el Papa A buscarme Aparte yo le pedí un pelotazo Y me dice el re boludo Que Bueno Pero pasó Así que está dentro De los parámetros Sí, está dentro La manzana no cae lejos del árbol Así que bueno gente Sigamos con el recorrido Vamos Ah, para los que no saben Les contamos Matías Está yendo O sea Él es profesor en una escuela En Gambetta No, la escuela Sí, la tuya es Gambetta Yo que sé La tuya es Gambetta Y queda en Gambetta De los próceres Y está yendo tres veces por semana A entrenar los lunes A los que queda O hasta que edad No, a todas las edades Pero martes y jueves Son los de 13 y 14 años Que son los más grandes Porque ya compiten Entonces Ya Si la otra vez Ah, no vieron el video Yo los tuve que dirigir Porque el técnico no estaba Ah, sí Y... Lo tienen que seguir en Instagram Para... Yo les digo siempre Síganos en Instagram Que ahí subimos más cosas Yo los fui a... Claro Jugaron en FESA Y los fui a dirigir Ganaron los chicos Creo que 5 a dos O 4 o 5 a dos Entonces... Bueno, nada Tengo que ir Así que ahora estamos yendo, gente Ahora van a ver un ratito ¿Te parece que sabe de esto? Venga más días Sí Así que... Mientras seguimos Todo lo que es trabajo Es bienvenido Mientras seguimos buscando equipo No sabe nada de fútbol Ya que juega de portero ¿Quién? La tía ¿No sabe nada de fútbol? No, además que juega de portero Ah, que no sabe nada de fútbol Porque juegas de portero Este chiquitín no sabe nada Sí, sí, sí Ya no estaba tan equivocado Pero bueno Están malos Papá... Papá es técnico de fútbol ¿Sabías? Sí ¿Él puede dirigir equipos de fútbol? Sí ¿Tiene el título? Dirigió No, porque ahora está jugando papá todavía Ah Después cuando se retire Tiene que hacer otra cosa Y cuando se retire de fútbol Puede dirigir fútbol Sí Ajá Podemos ir por el lado del periodismo papá También Porque la verdad Que está bastante bastante río Sí Entonces... Están golpeados bastante al fútbol ¿Cómo mi amor? Podría ser delantero Yo y ahora ya no puedo ser delantero Podría haber sido Están convencidos de que puede cambiar el padre Hubiéramos ganado más plata papi Por ahí Hubiéramos tenido tres como bono No, así está bien Esto es terrible lo que estamos escuchando Tiziano está diciendo que le gustaría tener dos hermanos más Entonces le estamos diciendo que entre Si tiene dos hermanos El dinero no se multiplica por tres O sea, el dinero se va a repartir en tres Entonces él llegó a la conclusión Que mejor a los otros dos Los mandamos a Argentina Las abuelas son güey No sé, no sé No sé para qué quieren los hermanos Para qué quieren los hermanos Si quiere que los mandemos para Argentina con las abuelas O sea, le mandaríamos Uno a la abuela Moni Y uno a la abuela Susi ¿Eh? Y el otro a la abuela Moni Por eso Uno a la abuela Moni Y uno a la abuela Susi Y el otro a la abuela Moni Si son dos Son dos, porque Sería vos y dos más ¿Vos te quedás con nosotros? Uno con la abuela Susi Y el otro con la abuela Moni No No te vas a tener acá Pues si me acabas de decir que los mandemos con las abuelas Si quieren Ah, si quieren ellos o si queremos nosotras Si quieren ellos o ustedes Ah, bueno Ay, Tiziano, Tiziano Vos si quiero, yo Ah, vos decidís Porque sos el mayor Guau, Messi Messi no la agarra con la mano Dale, coordiná Dale España Sí ¿Y quién más? Arriba, fijate de todo ¿Quién juega? Dos que vos conocés La que yo conozco Fíjate Estoy viendo los horarios y los partidos de los Juegos Olímpicos de mañana Yo dos que conozco, Arriba Sí Fíjate Hay dos banderas que vos conocés ¿En Francia y a Estados Unidos? ¿A qué hora dice? A las 1 A la 1 A M o PM ¿Qué es eso? A la 1 del medio ¿Y Argentina a qué hora juega? A las 7 ¿Contra? España juega a las 7 España juega a las 7 ¿España juega a las 7 la vez? Sí ¿Y Argentina contra quién juega? No juega Marruecos 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 Estamos yendo a visitar a nuestro amigo hondureño Que se está recuperando de una lesión futbolística Hoy le hacían una resonancia Así que ahora cuando llegamos Vamos a ver si ya puede salir a caminar O tiene que seguir todavía deliciado ¿Saben qué? Me di cuenta que no les grabé Lo que comimos con Tiziano Pero creo que había un video de eso en el gimnasio Yo no Yo le grabé Sí Yo lo grabé en el gimnasio Que estaba completo Y bueno Y si no Nos tienen que seguir en Instagram Porque ahí sí lo suben Sí Está muy bueno Yo estoy para Para me vender un cafecito De Mauricio Con pan dulce Eh Que hoy se llama pan dulce Porque la verdad que no También como está el tráfico No da para parar Miren el tráfico Así está el tráfico muchachos La verdad que no da para parar A comprar Porque eso significaría Que tardamos Cinco días más después de llegar Y tenemos que Después encima tenemos que ir Son las cinco y media Y esta es la carretera Que si seguís Esa es la Panamericana Y más adelante Están los chorros Monseñor Romero Papi, ¿puedo jugar ¿Cuál es la Panamericana? Me parece la Panamericana La otra La que Papi La de los chorros Papá Que viene allá de Santa Tecla Bueno, entonces estamos En la Monseñor Romero Y estamos yendo Hacia los chorros Todavía no llegamos Vamos a salir antes igual Sí, tenemos que salir en Este vive ahí en Tepeque, ¿no? Que es al Tepeque Creo que dice el cartel Sí Pero es ahí en En Santa Tecla Es en frente Del residencial Santa Rosa No es centro comercial De la Plaza Santa Rosa Sí ¿Qué sigue después? ¿La E? La E Sí La E El palito con los tres palitos La E A ver Muy bien Ahora la N Argen N Bien No Esa es la M N N Tenés que hacer Sin este palito Pero no importa, pará Porque te voy a explicar Ahora tenés que hacer la T Entonces acá la hacés así Y nadie se enteró de nada T Y Hacé la pegadita a la T Porque no te va a entrar Las dos que faltan N A Tenés Tenés la chance De hacer una N Como corresponde Ya está Hasta ahí Y ahora la A Esas fachas son para escribir Mirá, paradito Ahí Comiendo No se puede así Mati Mirá como se hace el café Aprende Mirá, eh Primero El café Segundo Es de Colombia Y yo estoy de decir Francia Segundo Atención, eh Que después me vas a tener que hacer café a mí Cuando seas más grande Y ahora Y ahora Y después del agua Y el agua, exactamente Así se delite Exactamente, mirá Mirá, ti ¿Huele café? ¿Ah? No ¿Huele café? Olé, olé bien ¿Cómo que no huele a café? Sí, acá huele Olé, olé Ah, viste ¿Y vos tomás café, papi? Lo que te falta No ¿Qué tomás vos? Maté ¿Ah? ¿Y tiene que hacer tres cafés? Claro Tengo que hacer tres tazas No te toques el pantalón No me lavaste las manos, Pachu Naranja va a estar el pantalón del Inter Y después la remera Hombre, la remera es negra por lo menos La dosa Mirá Ahora Esperá, vamos a ir despacito, despacito, despacito Y Vamos a ver Vamos a dar a la mitad No, si no, que está ahí Ahí Y vamos a esperar unos cinco minutos Subtitulado por Jnkoil Gracias.